tutorial de cómo hacer una comunidad esto es para mateo rivera así que tú mi querido suscriptor como ya me lo pediste pues como no tenía tiempo por el monstruo pues yo creo que creo que sí puedo mira te voy a enseñar empezamos aquí mira a terri ver a aquí ya ves que dice vídeos short place this y aquí le pulsas en comunidad mira que dice dónde está el logo de tu canal aquí le pones en comparte una foto detrás de escenas y aquí ya entras y como ves ya puedes como se dice ya puedes subir fotos aquí puedes escribir ya ves y bueno como ahora ya sabes mateo rivera como se hace recuerda que nunca estaré pendiente de tu canal y bueno pues se hacía mucha suerte bye